La administración Biden deportará de manera expedita a familias inmigrantes que intentan ingresar irregularmente al país si no cuentan con una base legal para permanecer en los Estados Unidos. El procesamiento de migrantes para la expulsión acelerada es un medio legal empleado tradicionalmente para asegurar nuestra frontera y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de tener un sistema de inmigración seguro y ordenado. La Casa Blanca aseguró hoy que personas con casos creíbles tendrán la oportunidad de solicitar asilo y defenderse ante un juez. Si tú no tienes un caso que pelear aquí en Estados Unidos, pues te van a deportar exprés inmediatamente. Los procedimientos acelerados de expulsión son tramitados por oficiales migratorios, no ante un juez. El abogado de inmigración José Campos dice que esto obliga a que personas sean claras al momento de su entrevista inicial. La gente que está pidiendo asilo o que está huyendo de la violencia sí tiene un caso y eso es un caso legal, pero si simplemente quieres venir aquí a trabajar o solo porque quieres vivir aquí en otro lugar, pues lamentablemente no podemos hacer que todas esas personas se queden aquí en Estados Unidos. DHS indicó que cruzar a los Estados Unidos entre los puntos de entrada o eludir la inspección en los puntos de entrada es la manera incorrecta de ingresar a los Estados Unidos. Además, dijeron que esos actos son peligrosos y que podrían conllevar consecuencias migratorias a largo plazo para los individuos. Es devastador que ahorita quieran deportar a tantas personas, pero hace unos días nos estaban llamando trabajadores esenciales. Qué contradictorio es. Ciudadanía para los 11 millones. En Washington, organizaciones activistas y grupos de fe no han bajado la guardia sobre un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Hoy realizaron una vigilia frente al Capitolio para aumentar la presión. Se hicieron promesas, fuimos etiquetados como trabajadores esenciales. Eso es importante para nosotros, pero eso no nos da la certeza que nuestra gente no va a seguir siendo deportada. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.